¿San Lorenzo? ¿Te gusta San Lorenzo? ¿Lo ves a San Lorenzo? ¿Soñas con San Lorenzo? Sí, veo, veo a San Lorenzo. Me alegra mucho la grande campaña que hizo Rubén. Sinceramente, me alegra. Y no de violinista, ¿eh? Me alegra de verdad, porque con muy poquito hizo maravilla para mí. Pero juega a otro estilo tuyo. Sí, son formas que a él le ha rendido, le ha gustado. Y él sabe seguramente por qué o debido a qué ha jugado de esa forma.